Como volador sin palo, el ladrón salió disparado de una patrulla en movimiento tras su captura en Bogotá. Un ladrón recibió una paloterapia por parte de la comunidad de El Tintal y este sujeto se refugió en un caño. El video muestra a un ladrón capturado por parte de la policía que salió volando de la patrulla en movimiento. En un hecho insólito que tuvo lugar en Bogotá, el robo ocurrió a un domiciliario alrededor de las 7 de la noche del pasado 1 de agosto y los vecinos lo persiguieron. Los residentes de El Tintal se unieron enojados para acorralar a este ladrón, pero este se refugió en un caño arrojándole piedras y objetos contundentes. Poco después, la policía llegó para evitar más la golpiza de este sujeto. Ayudaron a sacar a este presunto delincuente del caño en mal estado, pero la multitud seguía acechándolo, por lo que se necesitó un gran número de agentes para controlar esta situación. Una vez restablecido el orden en la zona, el ladrón fue llevado a una patrulla con la supuesta intención de que estuviera seguro bajo la custodia de las autoridades, después de varios minutos de caos. Mientras la patrulla iba a alta velocidad por las calles, al tomar una curva la puerta se abrió y el ladrón salió disparado. Después de levantarse, fue auxiliado y recapturado por otro policía, quien lo devolvió a la patrulla. El video ha sido ampliamente compartido en las redes sociales.